La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Las palabras amagadas, los silencios obligados Las mentiras que dijeron por robarse unos pedazos Cuánta tierra levantaron por mostrarnos su grandeza Lo que de verdad lograron fue que nos dieran tristes Y tanta pena que dan Ya no nos verán llorar Cuánto vale lo que eres Cuánto vale lo que das La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Que se atrevan a pensar que son eternos No se han dado cuenta de que están enfermos Y que aquí vamos a estar todos listos Para contemplar la cantidad de su historia Solo queda la memoria de la lástima que da La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El Camino Azul Final El Camino Azul Final El Camino Azul Final La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Ni a humana